La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido una de las mandatarias que ha mostrado mayor preocupación por lo que podría ser el levantamiento de la cuarentena nacional el próximo 27 de abril, acusando en varias ocasiones que en caso de no continuar con el control de aislamiento, los contagios por la COVID-19 podrían incrementarse en el país. Si levantan la cuarentena el 27 de abril, el 31 de mayo el sistema de salud está colapsado, explicó López en entrevista con Blu Radio. Ahora bien, la alcaldesa de Bogotá es consciente de que esta decisión está en manos del gobierno nacional y no de su administración, por lo que ya ha considerado algunas opciones para prevenir el impacto del nuevo coronavirus en la capital después del 27 de abril. Una de ellas es la cancelación de los puentes festivos, empezando desde el próximo 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo en Colombia. No solo el 1 de mayo no hay puente, el resto del año no hay puente de paseo. En eso, Bogotá tiene que ser muy responsable. Nosotros no podemos andar saliendo de paseo, ni en puente ni por fuera de puente, a ningún lugar de Cundinamarca ni de Colombia. Bogotá es la ciudad que tiene más alto contagio, manifestó Claudia López. Cabe indicar que con estas declaraciones, López no está cancelando los festivos en Bogotá, sino que limita los viajes turísticos de los ciudadanos a otras zonas del país durante estas fechas. Para lograr esto, la alcaldesa explicó que el transporte municipal seguirá detenido, como lo ha hecho durante toda la cuarentena. Esto último, con el apoyo de la gobernación de Cundinamarca. Igualmente, López anunció que no permitirá la reapertura del aeropuerto El Dorado, esto con el fin de proteger a la ciudadanía de una posible alza en los contagios del coronavirus. Sobre mi cuerpo muerto vuelven a abrir ese aeropuerto el 27 de abril. De ninguna manera. Estamos como estamos por el aeropuerto. ¿Por qué Bogotá es la ciudad que tiene más alto contagio? Por el aeropuerto, manifestó la alcaldesa Claudia López.